Mi nombre es Patricia Leiva, soy mexicana, soy nacida en Guadalajara, Jalisco. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño. Viví por más de 20 años en Estados Unidos, seis años en California, 14 años en Arizona. Me fui a Estados Unidos como todo mundo para vivir una vida mejor. Me fui con mis padres. No se pudo hacer el negocio que ellos quisieran, pero yo me quedé en Estados Unidos y mis hijos nacieron allá. Viví una experiencia que no quisiera que viviera la demás gente. Es una injusticia total de lo que hacen con uno, los tratan como criminales. A mí me tocó la experiencia de vivir que migración fuera por mí a mi trabajo. Me trataron como una criminal, me esposaron. Me sentí muy humillada porque fue delante de gente de recursos humanos, la cual también estuvo tratando de ayudarme para que no me trataran de esa manera. Me llevaron en el auto, llegando a migración. Me quitaron mis pertenencias. Me quitaron mis zapatos. Quitaron las cintas de mis zapatos. Me encerraron en un cuarto completamente helado, el cual que si te sientas en la banca se te traspasa hasta los huesos, lo frío. Yo estaba muy desesperada. Yo gritaba que me ayudaran, que me dieran una llamada. Sí tuve una llamada, pero fue de un minuto nada más. Trataron de que no me deportaran ese día, pero me llevaron a Florence, un centro de detención y que también es una cárcel federal. Iba yo completamente destrozada, iba muy desesperada. Mis hijos realmente no sabían en dónde estaba. Mi hijo más pequeño tenía nueve años. Llego a las oficinas del centro de detención de Florence. Me meten a una celda completamente fría. Tenía dos bancas, tenía un lavamanos y un sanitario. Y no me hacían caso. Mi cabeza sentía que me iba a explotar. Yo pedía una pastilla y no me hacían caso. Estaba sin comer todo el día. Estuve ahí todo el día, toda la noche. Y seguía llegando gente. Puras mujeres, estábamos en esa celda. Las muchachas que llegaban, las señoras, acostaban en el suelo, en las bancas. Era un frío horrible. Yo no llevaba suéter, traía solamente una blusa de manga larga. Al día siguiente, muy temprano, nos llevaron en un autobús a un centro de detención en Eloy, Arizona. Yo me iba fijando por dónde iba para yo poder saber en dónde estaba, a dónde me llevaban. Llegando a ese centro de detención, entrándonos, dieron una llamada de tres minutos, en el cual yo pude hablar a mi hija y decirle dónde me encontraba. Que se comunicara con algún abogado para que pudieran ayudarme y sacarme de ahí lo más pronto que pudieran. Al poco tiempo, nos meten a un baño. Ese baño tenía seis regaderas, las cuales no tenían cortinas. Tú te tenías que desvestir ahí delante de las guardias. Y sin ningún escrúpulo ellas te estaban viendo. Es muy humillante todo lo que tienes que pasar. De ahí te dan un uniforme, dependiendo de dónde vengas o qué crimen hayas cometido. A mí me tocó que me dieran un uniforme color verde. Verde porque no tenía ningún delito criminal. Pero aún así me tenían encerrada. Después de ahí, finalmente nos llevan a la habitación donde vamos a estar. Te quitan todas sus pertenencias, las meten en una caja. Es como que si ahí dejaras toda tu vida en esa caja. Te llevan a ese edificio donde están las demás mujeres. Y cuando entras es, pues no tétrico, pero sí frustrante. Porque es un edificio con 50 celdas. Está una enorme escalera en medio. Tienes unas mesas para comer, unas televisiones que si no tienes tu audífonos no escuchas nada. Finalmente me dejan en mi celda que tengo. Y la compañera lo primero que me dice, tú te vas a dormir en la parte de arriba. Pues yo como puedo me subo y me quedo llorando. Y me dice, y a las 4 de la mañana es el desayuno por si quieres comer. Imagínense, 4 de la mañana. ¿Quién va a tener hambre a las 4 de la mañana? La celda era de 2 personas. Era una litera para 2 personas. Con una mesa, una silla, un lavamanos y un sanitario. La ventana tenía rejas. Salíamos una hora al día. En la yarda que ellos le llamaban, era un patio muy grande. Los días festivos nos dejaban encerradas las 24 horas. Pero cuando eran días festivos, con el dolor que tú llevas y estar encerrado, es peor. Estando en el centro de detención, había muchas mujeres que llegaban de Centroamérica muy golpeadas. Muchas llegaban golpeadas por como venían en el camino, pero otras eran golpeadas por los mismos agentes de migración. Son muy crueles con nosotros. Hubo en ocasiones que una mujer trató de ahorcarse y la tenían custodiada 24 horas. Yo me enfermé. Me estaba bañando y de repente ya no pude caminar. Como pude, me vestí de la ducha. Salí y le dije a una guardia que me sentía mal, que no podía caminar. Ella lo único que hizo fue hablar y pedir una silla de ruedas, pero yo tuve que subir. Yo estaba en la parte alta y mi compañera de celda me ayudó a cambiarme y poner el uniforme. Sin el uniforme no puedes salir. Me ayudaron a bajar y me llevaron con la enfermera. Pero solamente ese día pude ir en la silla de ruedas. Me tuve que venir caminando. Tengo un problema en mi columna y eso es de repente que en cualquier movimiento brusco no puedo caminar. Así duré como por dos semanas. Estando yo encerrada y con ese dolor y sola. Es terrible ese sufrimiento. Estuve esperando por una cita para que el juez me viera por más de seis meses para una petición de asilo, la cual me negaron. Estuve año y medio encerrada. Solo veía a mis hijos los fines de semana que podían ir a visitarme por una o dos horas. Mis hijos tuvieron que salir de Arizona e irse hacia Texas con mi hermano porque estaban pequeños y no me tenían más que a mí. Por siete largos meses no los vi hasta que mi hija mayor me dijo, mamá, nos vamos a regresar para Arizona. No podemos estar lejos. A mí me preocupaba porque mi hija apenas tenía 21 años y ella se iba a hacer cargo de sus hermanos. Ella prácticamente iba a ser su mamá y así lo fue. Así lo ha sido para mis hijos. Han estado ellos tres juntos saliendo adelante como han podido. Finalmente tuve mi corte, me negaron mi asilo político porque en México no se da asilo político. Eso es una injusticia porque no saben realmente lo que uno está pasando. Yo me fui para Estados Unidos porque mi primer marido me tenía amenazada de muerte y al juez no le importó. Finalmente contacté a un abogado. Lo único que hizo fue cobrarme cinco mil dólares, no pagar cien dólares de una apelación y sacarme a México. Del 2009 al 2011 estuve detenida, peleando por nada porque no se pudo hacer nada. Tengo siete años en México. Siete años siguiendo con la lucha de regresar y estar legalmente en Estados Unidos para estar con mis hijos. Siete años que he perdido de estar con mis hijos, de verlos crecer, de verlos terminar sus estudios, de ver nacer a mis nietos, de estar con ellos. Pero aún sigo aquí luchando y seguiré luchando para que otras mujeres no sufran lo que yo he sufrido. Estamos en una lucha continua por los derechos de las mujeres y por todos los abusos que sufrimos y que no nos hacen caso. Yo ahorita me encuentro en la ciudad de Tijuana. Llevo aquí ya viviendo tres años. Gracias a Dios encontré un grupo que se llama Dreamers Mom. Gracias a mi hermano que me dio una nota de un periódico. Pude contactarme con Yolanda Varona, que ella me ha ayudado bastante. Y vamos a seguir luchando para que más mujeres regresemos legalmente a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.